Bien, a ver, mi presentación, espera, la tengo acá abierta, ¿se ve ahí? Acá está. Todavía no, puso presentar toda la... Ahí está, ahí se va a compartir. Ahí está. ¿Ahora? Ahora, muy bien, ahora sí ya se comparte. ¿Se ve? Bueno, bueno. Ustedes me dicen cuando quieren, comenzamos. Sí, sí, cuando usted quiera. Bueno, bueno, bueno. Estábamos comentando hace unos minutitos que, bueno, los que no hayan podido venir hasta ahora, se graba la presentación. Así que cualquier duda, cualquier consulta, después la resolvemos por mail que ustedes tienen mi teléfono. Bueno, yo me voy a quitar de aquí porque distrae mucho. Perdón. Ahí, ahí se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, bueno, entonces comenzamos. Bueno, bueno. Ahí se silenció. ¿Se silenció? Ahí se escucha de nuevo. Ahí se escucha. Puede ser que esté como medio de la red intermitente. Bueno, les comentaba que en primer lugar quiero agradecer que me hayan invitado a compartir con ustedes la Ateneo de Vascular y a Belén especialmente, que armó esta presentación y, bueno, disculpas por el horario, pero estamos muy acotados con los tiempos. Nos pareció interesante tratar este tema de Stroke Mimics, todas aquellas patologías que simulan un stroke. Como ustedes saben, obviamente el stroke está en el centro de la escena, hoy por hoy, ya por su incidencia y prevalencia en la salud mundial y por la aparición de nuevas técnicas desde hace 20 años. El ACV ha cambiado dramáticamente su perspectiva. Yo me acuerdo que años 80 y pico, 90, la visión, el dogma clínico era que el accidente cerebrovascular era una patología cerrada. Y después, a partir de los trabajos de Jones, con perfusión cerebral en monos en los 80, mediados de los 80, esto cambió drásticamente hasta el día de hoy, que estamos utilizando elementos de la inteligencia artificial para la selección y la orientación terapéutica del paciente. Así que es un tema importante, pero también es un tema importante saber que hay un 30% de las consultas por déficit neurológico agudo que van a representar patologías con una clínica similar, pero que no van a ser strokes, así que en el sentido estricto. Así que la idea de hoy es mostrarles algunas características y algunas presentaciones atípicas de enfermedades que pueden simular strokes. Algunas más frecuentes, otras menos frecuentes. Así que nos vamos a focalizar en el día de hoy en aquello que parece un ACV, pero que en realidad no lo es. La definición de stroke mimics la podemos resumir, una definición general, como todas aquellas entidades que por su presentación clínica como déficit neurológico agudo van a poder simular un accidente isquémico, especialmente cuando esa patología va a afectar un territorio vascular específico. Es decir, que no vamos a poder hacer muy claramente una distinción clínica. Existe una escala de la bibliografía que a mí me pareció interesante que ustedes la tengan en cuenta y que la evalúen, no, porque a través de esta serie de parámetros que por supuesto como toda clasificación deja muchas cosas afuera, pero me parece que si no contamos con medios imaginológicos inmediatos, tal vez no sea de ayuda. Por ejemplo, considerar la ausencia de parálisis facial cuando no hay antecedentes de fibrilación auricular, edad menores de 50 años, el valor de presión sistólica, antecedentes de convulsiones o no, y síntomas sensitivos sin debilidad a la presentación. Por supuesto, vamos a encontrar un montón de salvedades, como por ejemplo la edad. Ustedes saben, incluso en Clínicas Sagradas Familias hemos tenido lamentablemente incontables casos, si uno mira la estadística, de pacientes con ACV por debajo de los 50 años y algunos con presentaciones y outcomes muy malos. Así que esto me pareció interesante que ustedes lo tengan en cuenta como una primera aproximación cuando se cuenta solamente con tomografía computada. Ahí les dejo la referencia bibliográfica para que ustedes la tengan en cuenta y la evalúen. Por supuesto, hay un aval en la bibliografía para utilizar con la tomografía sin hemorragia la posibilidad de administrar trombolíticos sin tener resonancia magnética. Eso está descripto en la bibliografía y, por supuesto, ante un evento neurológico agudo y con una clínica concomitante, obviamente la no conducta no es una opción. Eso también es interesante para que ustedes lo tengan en cuenta. Con respecto a los Stroke Mimics me pareció interesante listar las causas en vasculares y no vasculares, que obviamente van a quedar muchas entidades afuera, pero construí esta lista en función de su incidencia estadística. Entre las causas no vasculares, una de las más frecuentes son las convulsiones con todo lo que trae aparejado el evento y la situación posconvulsiva, que ahora les vamos a mostrar algunos tips que tenemos en Clínicas Sagrada Familia para tratar de aproximarnos un poco a esta entidad. Las tóxicas metabólicas, infecciosas, posinfecciosas, desmielinizantes, tumorales y, bueno, por supuesto, todo aquello que entra dentro de la esfera psiquiátrica, que es un diagnóstico de descarte. Dentro de las causas vasculares, de acuerdo al territorio afectado, las trombosis venosas, los aneurismas, de acuerdo a su localización, fístulas, malformaciones arteriovenosas, los ACV de causa hemorrágica, migrañas, las hemorragias sobaracnoideas y corticales asociados a angiopatía amiloide, que esto es muy interesante. Algunos síndromes raros, como el síndrome SMART, que ahora vamos a ver un ejemplo también, que está asociado a la utilización de radiación o a la irradiación cerebral, el PRESS y la vasoconstricción reversible. Y una causa muy importante, si bien tiene una baja incidencia estadística, son aquellas patologías medulares que se puedan presentar con un foco neurológico. Obviamente los casos son pocos, pero cuando nos aparece constituye el 100% de la situación. Bueno, vamos a comenzar con algunos ejemplos de la primera lista. Acá tenemos una paciente de 88 años que tiene antecedentes de hipertensión, que se presenta con una fascia, a mi me parece, a fascia o grafio crural derecha, inestabilidad en la marcha, con un NIS de 8 y un registro febril de 39 el día previo. Es decir, que es una paciente compleja porque tiene, además del foco neurológico, ciertos antecedentes que nos pueden hacer pensar en diversas entidades. Bueno, aquí como ustedes pueden, voy a poner el puntero láser. ¿Lo ven ahí, no? Sí. Podemos ver en la difusión que no tenemos imagen compatible con una lesión isquémica aguda, sobre un flare en el cual podemos ver una alteración de la sustancia blanca, pero no tan extensa, periventricular, y con una angio-RM-TOF, en la cual no vemos obstrucciones de grandes vasos. Bueno, la sospecha clínica fue evento compulsivo, lo que pasa que con una serie, con estos elementos de presentación, uno se ve obligado a otras, a descartar otras entidades, ¿no? Pero por lo menos tenemos que orientar al neurólogo o al clínico a cargo del paciente sobre la posibilidad de convulsión. Y una forma de objetivarla que hemos aplicado en la Sagrada Familia, contamos con esta secuencia que se denomina Arterial Spin Labeling, que es la perfusión sin contraste. No es una secuencia que tengan todos los equipos, pero cada vez más. Pero si uno tiene la posibilidad, es muy útil y básicamente en esta patología, en diferenciar, o en estas patologías, diferenciar de un verdadero stroke y de una convulsión. Siempre pasa que uno, bueno, la convulsión dice, bueno, será un evento convulsivo, lo hace por descarte. Esta técnica, que es sin contraste, nos permite apoyar el diagnóstico de convulsión visualizando las áreas de aumento de flujo en el evento hiperagudo, ¿no? La etapa inicial de la convulsión, no en convulsiones crónicas, ¿no? Y nos permite decir con un apoyo imaginológico que probablemente, digamos, lo que estamos viendo en esta paciente no es un stroke hiperagudo, que todavía la difusión no lo ha registrado, sino un evento convulsivo. Finalmente, esta paciente se pulsó y el diagnóstico final, teniendo en cuenta también el registro febril, fue una meningoencefalitis, ¿no? Así que fue un caso emblemático y muy interesante de mostrar, porque realmente la perfusión sin contraste del arterial spin labeling o marcación del spin arterial marcó la diferencia, ¿sí? Bueno, hay entidades más raras, por ejemplo, el MELAS, en el cual esto es una patología más bien pediátrica, en la cual podemos ver estas entidades que si bien parecen un accidente cerebrovascular, no es de causa obstructiva. Por supuesto, es otra entidad que está vinculada a una alteración en el ADN mitocondrial, en el cual hay un déficit secundario de energía, pero bueno, digamos, no es una, se ve en el sentido estricto de la obstrucción del vaso, ¿no? La descripción clásica lo refiere como un stroke-like, en el cual vamos a encontrar lesiones que comprometen que si bien van a afectar a territorios vasculares, estos se mezclan, ¿no? Hay una dominancia del territorio posterior y esta distribución posterior es cambiante, así que ténganlo en cuenta. Bueno, con respecto a la epilepsia, no voy a ahondar mucho en esto, ustedes lo conocen y tienen mucha más experiencia que yo en sus presentaciones clínicas, pero lo que en realidad quiero hacer este hincapié es en los hallazgos imaginológicos, ¿no? En un evento compulsivo, en la resonancia magnética sin esta secuencia de percusión sin contraste puede ser normal o podemos encontrar algunos hallazgos como engrosamiento de surcos de los girus vinculados al edema vasogénico o a veces, de acuerdo a la intensidad y la duración del evento, también podemos encontrar edema citotóxico. Esto es importante desde el punto de vista de la neuroradiología porque hay bibliografía que solo asocia a la convulsión con el edema vasogénico, es decir, con una condición reversible y a veces, de acuerdo a la intensidad y el daño, también podemos encontrar este edema citotóxico, ¿sí? Bueno, hablamos del tema de la perfusión, la hiperperfusión que podemos encontrar en algunas áreas corticales, ¿sí? Y también puede haber otros hallazgos como realce giral o leptomeningio por el daño de la barrera hematoencefalca, ¿no? Por eso es importante, y yo siempre hago hincapié en eso, que las imágenes no deben ser memorizadas como patrones, sino es importante ponerlas en contexto clínico, y más en el caso de ustedes, ¿no? Que cuentan con la suerte de poder integrar ambos aspectos, ¿no? Porque desde el punto de vista radiológico, a veces es muy categórico en decir, bueno, esto no es tal cosa porque no se presenta de esta manera en la imagen. Y como todos sabemos, las descripciones de los libros son eventos frizados en el tiempo y no tienen nada que ver con las distintas formas de presentación de las distintas entidades. Y por supuesto, esto es fundamental en el stroke y aquellas patologías que simulan el stroke. Así que recuerden que en el caso de la epilepsia nos vamos a encontrar con ciertos cambios en imagenológicos, pero también la resonancia puede ser normal y va a depender del equipo que usemos, del protocolo, ¿no? Porque en una primera instancia uno, si tiene la posibilidad, va a utilizar el protocolo de alta resolución de epilepsia, pero no siempre contamos con ello y tenemos más chance de que la resonancia sea normal cuando no se realiza el protocolo de epilepsia. Bueno, algunas causas tóxico-metabólicas. Esta causa es sumamente interesante porque eso se da en ciertos contextos y esos contextos son los neurooncológicos en pacientes que han recibido quimioterapia particularmente, que provoca lesiones de este tipo. Este paciente fue muy emblemático, ¿no? Pues se trataba de un chico de 16 años que había recibido quimioterapia una semana antes por, si mal no recuerdo, una leucemia aguda y que se presenta con un evento ictal, ¿no? Un evento ictal caracterizado por una, en mi parecia, esfacio-braquial derecha que, digamos, resuelve sin tratamiento a las 12 horas, ¿no? Observen qué interesante la lesión y no solo la señal, ¿no? La distribución, la distribución capsular o en corona radiata superior o parte del centro semi-oval y con extensión parietal. Es una lesión que si uno la observa, obviamente no cabe otro diagnóstico evento isquémico agudo, pero bueno, nos tengamos en cuenta la edad y la forma de presentación, ¿no? De la lesión subcortical ocupando solamente la sustancia blanca. Por supuesto, aquí tenemos la extensión de la lesión, que es la responsable de los síntomas, y el FLIR, ¿no? El FLIR en el cual no vemos alteraciones, pero bueno, este paciente fue escaneado, realizada la resonancia, inmediatamente se presentó el evento y por tal motivo puede haber esta discordancia entre la difusión y el FLIR. Recuerden que según un artículo, un estudio muy bueno que seguimos utilizando hasta el día de hoy, en el cual se establece la difusión, el mismatch, difusión FLIR, los cambios en esta secuencia, en el FLIR deberíamos verlo en un promedio después de las cuatro horas y media, cinco, ¿no? Así que, pero lo más llamativo de este caso es la presentación, la forma y la ubicación de la lesión, ¿no? Por supuesto, la resolución. A los cuatro días, el paciente vuelve a repetir el evento y como ustedes ven, ya la localización es bilateral, pero se repite, ya aquí vamos a observar en el FLIR parte de la lesión anterior, que ya se visualiza en FLIR, pero ahora tenemos contralateral una lesión focal, otra vez en la sustancia blanca, que no la vemos del lado derecho en FLIR, no la vemos en FLIR, pero sí la vemos en el mapa de ADC, digamos, difícil de caracterizar, porque uno, obviamente, esto se ve más citotóxico, pero en un contexto muy particular, así que tengan en cuenta esta forma de presentación de stroke mimic que puede dar la leuconcefalopatía aguda, en este caso por metotrexate, pero hay otros elementos que también pueden estar asociados a este tipo de presentación. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque el contexto es determinante y, por supuesto, el tratamiento en estos pacientes no se hace nada, no se toma conducta en cuanto a lo que tiene que ver con el evento isquémico, nada desde el punto de vista de tratar el stroke. Bueno, estos pacientes se caracterizan por la resolución en 24 o 36 horas, como fue nuestro caso, y la difusión la vamos a tener restringida, como si fuera una CV, pero recuerden la localización. Yo, en mi experiencia, siempre la localización, aunque parezca un poco sobredimensionado, pero por lo menos en mi experiencia yo opino esto, es que la localización en una imagen es el 70% del diagnóstico, porque si ustedes no tuviesen en cuenta que esta lesión es solo subcortical, uno en realidad pensaría en la posibilidad de un evento isquémico, del cual los pacientes oncológicos no están exceptuados. Y otra de las características fisiopatológicas es que, como ustedes saben, el verdadero ACV lo que vamos a tener es por el fenómeno isquémico, un daño de la bomba sodio-potasio, pero en este caso la fisiopatología es totalmente diferente. Va a haber un aumento de GABA extracelular vinculado al tratamiento oncológico, que va a producir este tipo particular de edema que se denomina exocitotóxico. ¿Y cuáles son los eventos subyacentes? Vamos a tener una desmielinización aguda con edema, y después la secuela final es impredecible. Puede ser restitucional íntegrum o que nos quede alguna secuela vinculada a degeneración quística o alteración de la mielina. Puede ser que solamente tengamos edema, pero la presencia de GABA y el daño sobre la sustancia blanca puede dejar secuela. Caso muy interesante, se los quería mostrar. Bueno, otra entidad más común es los trastornos de la glucemia, que se pueden presentar. En este caso es una clínica un poco más orientativa a Stroke Mimic, pero depende de la situación, también vamos a poder tener por ahí lesiones más focales, las cuales vamos a encontrar difusiones de características particulares, características parcheadas, las cuales van a alternar áreas de restricción y áreas de facilitación. En este caso, tal vez la resolución clínica e imaginológica es más sencilla, pero lo que yo les quería mostrar es que no siempre que haya una restricción vamos a encontrarnos con un evento isquémico. Es importante tener en cuenta la distribución, si está más en la corteza, más en la sustancia blanca, es complejo. El tema es alertar sobre no catalogar a los pacientes por patrones, sino teniendo en cuenta la fisiopatología. Bueno, la hipoglucemia puede presentarse de muchas formas, con una clínica heterogénea y también con una imaginología heterogénea. Podemos encontrar una resonancia normal y difusiones con restricción, como les decía anteriormente, en determinados lugares, predominantemente occipito temporal, en la sustancia blanca. Tengan en cuenta para el MIMICS, en general, cuando tienen restricción en la sustancia blanca solamente. Eso nos aleja un poco del diagnóstico de ACV, fundamentalmente cuerpo calloso, corona radiata y cápsula interna. La señal en el FLIR, en general, por el tiempo evolutivo, va a ser hiperintensa, pero también podemos encontrar la restricción y sin manifestación en el FLIR. Bueno, las causas infecciosas o postinfecciosas también son un motivo de stroke MIMIC, ¿no? Acá tenemos el caso de un paciente, este paciente es prepandemia, pero lo hemos visto también ahora con pacientes con COVID. Un paciente de 33 años que las 12 horas previas va a presentar parestesias en mi cuerpo izquierdo, mareos y de dificultad para deambular y nos encontramos con este tipo de lesiones, ¿no? A nivel infratentorial y supratentorial, una pseudomasa, como ustedes pueden visualizar aquí, tenemos afección cortical y subcortical y un realce raro. Sí, miren, este realce que se ve aquí, que fue todo un motivo de discusión con baja señal en el GRE que teníamos en este momento, observa en la discusión parcheada, ¿no? Con áreas de facilitación y áreas de restricción. En este caso se trataba de un paciente con ADEM que, digamos, esta imagen, que es lo que trajo muchísimos problemas, era una anomalía de desarrollo venoso, ¿no? Que aquí en el sagital se ve claramente en los distintos vasos confluentes, pero en este contexto trajo problemas, ¿no? Por el tipo de realce, ¿no? Así que fue un ADEM en un paciente que además tenía una anomalía de desarrollo venoso, ¿no? Recordemos que si bien nos vamos a encontrar con ciertas imágenes características, también los pacientes pueden tener hallazgos, ¿no? Así que es importante discriminar y analizar cada una de los PACs o de las unidades de imagen que uno encuentra. A mí siempre me parece importante resaltar desde el punto de vista neuroradiológico es que no podemos ignorar imágenes. Hay una tendencia a que a veces tenemos un criterio demasiado unicista y se explica todo dentro de un mismo contexto. Yo siempre lo que recomiendo, especialmente en gente en formación, es que todas las imágenes tienen que ser explicadas de alguna manera, ¿no? En este caso, si nosotros no explicábamos esto, bueno, no tenía mucha relevancia en el contexto del paciente, pues una anomalía de desarrollo venoso. Pero a veces hay ciertas imágenes que si uno no las explica, el diagnóstico es parcial, ¿no? Bueno, acá tenemos otro caso de un paciente de 67 años que tiene una debilidad progresiva del miembro inferior, un deterioro cognitivo de dos meses de evolución, se presenta con una fascia, mi parece, y una mea anopsia homónima y tal, ¿no? Bueno, como comentábamos al inicio de la presentación, como se disponía solamente de tomografía, se le hace una tomografía y recibe tratamiento trombolítico por su presentación clínica. Al realizar la resonancia magnética, nos encontramos con una imagen totalmente distinta, obviamente no era un verdadero stroke, como ustedes pueden observar, imágenes muy similares a las que veíamos en el paciente de 16 años por su localización. Pero miren, acá tenemos otra característica bastante típica de esta entidad que es en estas formas de presentación, ¿no? Que es la bilateralidad, la restricción en la sustancia blanca y algunas áreas de refuerzo post-contraste fundamentalmente en la región posterior, ¿no? Se trató de una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Las enfermedades desmielinizantes también nos pueden hacer pensar en eventos isquémicos fundamentalmente el espectro neuromielitis óptica. Esta paciente es también muy interesante, 43 años, con instalación ICTAL, en el cual aparece esta lesión y como pueden observar, la resonancia se hizo inmediatamente y vemos facilitación y no restricción, se le hace una espectroscopía obviamente innecesaria, pero bueno, hubo cierta sospecha de lesión tumoral, en el cual podemos visualizar aumento de la colina que está relacionada con el evento, la fisiopatología de la entidad, no con la proliferación de membranas de un tumor. Bueno, acá tenemos otro caso difícil. Ustedes pueden observar esto cuando uno lo ve de primera instancia en esta paciente de 30 años con cefaleas, con una, me parece, aguda fasio brachio plural y se encuentra con esta terrible lesión. Uno le es muy difícil, si no la mira con cuidado, decir que no se trata de un tumor. Pero vuelvo a lo que les comentaba anteriormente, tenemos una lesión predominantemente subcortical, con un realce extraño, fíjense cómo la sustancia blanca está parcheada y con áreas de edema alrededor, no estamos formando una verdadera masa, sino una lesión infiltrante. Se trató de un pseudotumor desmielinizante, la clave diagnóstica está en la, miren la difusión, en la cual la afección, no hay una afección cortical, sino predominantemente subcortical, ¿no? Eso es un elemento que uno, que ayuda mucho a discriminar entre las distintas lesiones, porque no hay un tumor, no existe ningún glioma que alcance terrible tamaño y respete de esta manera la corteza, ¿no? Así que, bueno, téngalo en cuenta. Acá tenemos otra lesión, en la cual tenemos una paciente de 25 años, que se presenta con foco de 5 horas de evolución, con la mala suerte que el foco está instalado sobre el virus pre y post central, ¿no? Y aquí la difusión, nuevamente, que es una secuencia maravillosa, muy fácil de realizar y que lleva muy poco tiempo, nos ayuda al diagnóstico, ¿no? Porque acá tenemos la figura o la presentación característica de target, en la cual podemos advertir los distintos componentes de esta placa aguda, desde el edema periférico, el área de inflamación y el área central, que puede ser de necrosis o de remielinización. Y, por supuesto, la clásica presentación de esta lesión con el refuerzo en un o refuerzo incompleto que ustedes siempre conocen y caracterizan estas lesiones, ¿no? Yo les muestro las espectroscopías porque las tengo. Yo no soy una big fan de la espectroscopía realmente, porque a veces veo que se cometen muchos errores a partir de ella, ¿no? Porque si uno, en el caso anterior, ya con la secuencia de difusión, que tarda 50 segundos, el diagnóstico está hecho, complejizar el estudio agregando una espectroscopía por rutina, yo no lo considero recomendable, especialmente cuando no hay experiencia en la interpretación. Recuerden que la espectroscopía es una técnica que tiene una alta sensibilidad para detectar algunos aspectos, entre ellos el aumento de colina, pero tiene una especificidad muy baja, porque el aumento de colina, como ustedes pueden observar en este caso, está vinculado al proceso inflamatorio de la enfermedad, ¿no? A la ruptura y destrucción de membranas, no a la proliferación de membranas o aumento de membranas que se podría dar en un contexto de un tumor. Si yo no analizo adecuadamente las imágenes anteriores, puedo confundirme este proceso con un tumor, porque mucha gente define por la espectroscopía, yo no lo veo recomendable, y más si uno no tiene mucha experiencia en la técnica. Lo que a mí me gustaría resaltar particularmente es que aumento de colina no es sinónimo de tumor, es simplemente sinónimo de lesión agresiva, ya sea de origen neoplásico o no neoplásico, que puede afectar a la mielina. Los distintos hallazgos en la placa van a depender del grado de inflamación, el grado de ruptura de la barrera hematoencefálica y del daño axonal y de desmielinización. Así que, como ustedes ya conocen, el proceso es complejo y las imágenes lo revelan parcialmente. Algunas causas tumorales, este es un glioma infiltrante, bueno, nuevamente, la espectroscopía en este caso la podemos perdonar, porque la lesión era muy, muy pequeña, entonces a veces ante esta lesión pequeña cabe el diagnóstico de lesión infecciosa, entonces puede generarse dudas, pero si se tratara de un acceso tendríamos restricción en el centro, cosa que no pasa en este caso, pero bueno, debido a que es una lesión difícil de caracterizar, que va a generar polémicas, en este caso la espectroscopía no hubiese estado de más, fíjense el aumento importante de colina, posteriormente el paciente presentó convulsiones y se volvió a realizar la imagen, podemos ver las características en el FLIR, y un hallazgo particular que es la presencia de un lipoma de cisterna, que tenemos que también tener cuidado, fíjense cómo satura, esta es una secuencia de susceptibilidad magnética que satura la grasa, en la cual vemos que se anula la señal, esto es para mostrarles que no todo lo que brilla entre uno es sangre. Bueno, vamos a pasar a las causas vasculares, vamos a mencionar algunas en función del tiempo, yo les repito que obviamente no están consideradas todas, yo traté de ponerlas que pueden llegar a ser más conflictivas, y nosotros en Sagrada Familia, yo estoy más sesgada a lo vascular, y en FLENI más a lo tumoral y a la epilepsia, así que las listas pueden tener esos sesgos, seguramente encontraremos otras causas. Pero la trombosis venosa a mí me parece importante, porque es un diagnóstico de guardia, especialmente a la gente en formación, porque la variedad de presentaciones es inmensa, y forma parte de la lista de Stroke Mimics. Acá tenemos, observen esta paciente de 16 años, con una cefalea y una presentación también ICTAL, en un territorio vascular, en el cual vemos en la difusión un área de restricción, con un área de edema, y esa área de restricción es un falso positivo de la hemorragia. Esto se trata de una trombosis venosa, como ustedes pueden visualizar, aquí en la angio RM venosa, obviamente es necesario hacerlo, pero ya con estas imágenes podemos sugerir el diagnóstico, observen que hasta hay un pequeño volcado subdural, es decir, que la presentación de las trombosis venosas es muy variable, ya que es el producto de una serie de eventos fisiopatológicos muy compleja, que van a llevar a una presentación imaginológica, por supuesto, cospícua, ¿no? Nuevamente, como les mencionaba, con el tema de la difusión en los eventos convulsivos, no seamos estrictos en cuanto a la forma de presentación, porque su misma fisiopatología nos impide dar un patrón o una sola referencia, particularmente en función de la difusión. Podemos tener edema vasogénico, sí, que va a ser esta área de esta paciente en particular, en ese caso probablemente sea reversible, pero también podemos tener convivencia de ambos edemas, que como ustedes pueden ver, en esta paciente, no tomando en consideración esta área, que es un falso positivo, por la hemorragia, aquí en esta región cortical tenemos cierta restricción, ¿no? Así que tengan en cuenta el análisis de la imagen y la complejidad del proceso fisiopatológico. Aquí tenemos un cavernoma, también con una presentación ICTAC. Otro caso, una fístula en un chico de 14 años, en el cual, como ustedes pueden ver, nos encontramos con un sangrado raro, también de localización subcortical, con una hemiparecia derecha, y afasia, ¿no? Las fístulas durales arteriovenosas pueden presentarse, no son frecuentes, obviamente pueden presentarse con edema o con sangrado, así que ténganlo en cuenta. Bueno, para ir terminando, también la angiopatía amiloide, hemos tenido casos sumamente interesantes de presentación, básicamente con eventos ICTAL, ¿no? Que cuando uno realiza la resonancia magnética, se encuentra con una, con elementos imaginológicos muy compícuos, y nuevamente aquí está el ASL, nos ayudó a, en este contexto de una paciente muy complicada, a poder apoyar el diagnóstico de evento convulsivo, seguramente en relación a los hallazgos de angiopatía amiloide, que son muchos, ¿no? Hay una entidad a la que correspondía esta paciente, que se denomina, en una mala traducción, el hechizo del amiloide, el epónimo de amiloide spells, que son hemorragias corticales, y en el espacio subaracnoideo, secundarios angiopatía amiloide, ¿no? caracterizados clínicamente por AITs recurrentes, que pueden estar asociados a parestesias, por supuesto, todo esto va a tener que ver con la localización, este, y la extensión de la angiopatía amiloide, pero ténganlo en cuenta, este síndrome, que tiene ciertas características, pero bueno, en definitiva, lo que vamos a encontrar es AITs recurrentes de CAUS, vinculados a la angiopatía amiloide. El síndrome de SMART, como yo les mencionaba anteriormente, es un síndrome que también puede dar un evento isquémico, pero nos vamos a encontrar con determinados hallazgos imagenológicos y el antecedente de irradiación de la zona, ¿no? La migraña, que es mucho más común que el síndrome de SMART, y que también nos puede traer ciertas, digamos, aprovechando la situación, la palabra, ciertos dolores de cabeza, desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista imaginológico, ¿no? Es importante los hallazgos de perfusión, ya que, obviamente, en el ACTV, depende del momento de abordaje, va a tener ciertas características, pero la migraña vamos a tener que tener en cuenta, si estamos en el aura, en el cual vamos a poder tener una hipoperfusión, con alteración de los mapas, tenemos que ver básicamente que va a haber compromiso tanto del flujo como del volumen, cosas que pueden no pasar en el ACV, en cambio, en el momento de dolor, lo que vamos a tener es una hiperperfusión con aumento tanto del flujo como el volumen. Son detalles que realmente cambian, porque a veces, bueno, ustedes ya eso lo conocen mejor que yo, que las migrañas también tienen sus presentaciones heterogéneas. El síndrome de SMART, lo más importante, también va a tener ciertas formas de presentación complejas, la difusión puede ser normal o anormal, y esto es porque es un elemento o es un proceso complejo, en el cual parte del encefalo ha sido irradiado, y hay que ver cuál no se puede establecer un daño estándar para todos los pacientes, sino que podemos encontrar distintos grados y susceptibilidad al daño. Acá tenemos, como ustedes pueden ver, este paciente tenía antecedentes de haber sido irradiado, vemos el día de refuerzo con ruptura de la barrera hematoencefálica, el compromiso predominantemente cortical a nivel de la ínsula, y bueno, el control post contraste, ¿no? Observen aquí, como no tenemos una restricción franca, lo que pasa es que cuando uno se encuentra con imágenes de este tipo, también amerita otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo la encefalopatía o la encefalitis herpética, ¿no? Me refiero a que esto es una entidad en la cual tiene que mediar el antecedente de irradiación. Hay otro síndrome que se denomina HANDL, que también son déficits neurológicos asociados con linfocitosis, donde vamos a encontrar ciertas alteraciones como refuerzos post contraste, alteraciones como ustedes pueden ver en los mapas de perfusión parcheadas, caracterizadas por una angiografía normal, ¿no? Este es el caso de una paciente que presentó déficit de lenguaje y alteración visual de presentación ictal. Ictal no es frecuente, pero como tiene nombre propio, está descripto, está bien tenerlos en cuenta, ¿no? Se caracteriza porque la difusión obviamente es normal, no vamos a tener oclusión, y vamos a tener áreas de hipoperfusión esparchadas en distintos territorios vasculares, y uno diría, bueno, ¿cuál es la diferencia con la migraña? Ese caso que yo les mostré es de la bibliografía, pero parece que esta asociación de dolor de cabeza con déficit neurológico y linfocitosis ha sido agrupada en este nombre, se los muestro, pues, interesante. El PRESS, una entidad mucho más común en ciertos contextos, en el cual también vamos a encontrar difusiones parcheadas, pero con una localización particular, en principio, en territorio posterior, pero eventualmente también podemos encontrarlo en territorio anterior. La difusión también, lo mismo que sucedía con los eventos convulsivos, puede ser y la trombosis venosa, puede estar facilitada o restringida, podemos encontrar algunas áreas petequiales de hemorragia, porque en realidad el nombre PRESS ha quedado un poco desactualizado, porque no siempre es reversible, va a depender de la incidencia de la NOXA. Como ustedes saben, hay dos teorías con respecto a la génesis, y por supuesto, cuando hay dos teorías, no está claro qué es lo que está pasando, una está vinculada a la vasoconstricción, y otra a la autorregulación con la formación de DEMA, en realidad es una confluencia de ambas, que hace que también las imágenes sean controversiales y dificultosas de interpretar. El síndrome de vasoconstricción reversible también se va a inscribir dentro del grupo de patologías que resultan difíciles de diagnosticar, pero a veces la presencia de segmentaciones o de lo que se llaman estas áreas de estenosis y de dilatación, en especial en vasos periféricos, en angio-RM, nos ayudan al diagnóstico. Por supuesto, la resonancia puede ser normal si no tenemos este angio-RM. Sí, bueno, también este síndrome tiene superposición con muchas entidades, ya que la difusión puede ser normal o podemos encontrar áreas de restricción o de facilitación. Son eventos, son entidades que tienen una fisiopatología compleja, entonces se van a presentar en forma compleja las imágenes también y requieren diagnósticos diferenciales, por la posibilidad de complicación con otras entidades. Bueno, para terminar, les muestro este caso de un paciente de 66 años que tuvimos en la clínica con muchos antecedentes de hipertensión-diabetes que se presenta con un foco neurológico, la tomografía normal, recibe tratamiento trombolítico 14 horas después de inicio de los síntomas sin mejoría en otra institución y se deriva a la clínica en el cual la tomografía realmente era normal, le hacemos una resonancia, no le encontramos ninguna jazz-bop en particular y a las 2 horas el paciente empieza con una cervicalgia aguda y un dolor urente a la flexión y nos encontramos con este hematoma epidural, con un sangrado en dos tipos que estaba comprimiendo el cordón medular y por supuesto fue el origen de sus síntomas al inicio y por supuesto los vinculados al dolor, ¿no? Un hematoma epidural, caso raro. Bueno, para ir terminando con aquellas cosas que parecen lo que no son recordemos que las imágenes son la expresión de procesos fisiopatológicos y es muy muy importante y yo nunca me canso de recalcarlo que las imágenes no están fuera del proceso de diagnóstico sino que expresan la fisiopatología y eso es lo que nosotros tenemos que interpretar en la resonancia magnética y en la tomografía cada vez más porque los equipos y las técnicas cada vez nos están mostrando más cosas y nosotros tenemos que estar a la altura para poder interpretarlas, ¿no? Básicamente lo fisiopatológico. Bueno, para que ustedes digamos tengan cierta guía podemos utilizar la difusión como para orientarnos simplemente para orientarnos a aquellas difusiones o aquellos procesos que van a tener una difusión anormal van a ser el ACV hemorrágico como les mencionaba anteriormente una trombosis venosa que sangró por un tema de artificio las enfermedades desmielinizantes la epilepsia puede tenerlos las enfermedades tóxicas metabólicas del PRESS y la vasoconstricción reversible por supuesto los tumorales pero fíjense que hay entidades como la vasoconstricción reversible como la epilepsia que van a estar compartidas en la lista de patologías que pueden llegar a tener resonancia normal la migraña depende también del momento del daño el síndrome de Handel el vasoconstricción irreversible el SMART la epilepsia siempre con mucha reserva por su frecuencia recuerden las causas medulares y obviamente las causas psiquiátricas por descarte si tomamos la perfusión aquellas entidades que pueden llegar a tener perfusión normal son las causas psiquiátricas por supuesto las causas medulares si vemos que un foco neurológico no nos cierra del todo y los estudios encefálicos son normales pidamos la médula la epilepsia los que tienen hipoperfusión obviamente este el verdadero ACV la migraña en el momento del aura el SMART syndrome handles el vasoconstricción reversible la epilepsia postictal y aquellos que se van a acompañar de hiperperfusión en el momento de la presentación la epilepsia en el momento ictal y la migraña en el caso de dolor bueno para terminar me gustaría resaltar que stroke mimics representa un porcentaje importante de la consulta en los pacientes con déficit neurológico agudo elementos como cefaleas historias de convulsiones trastornos de conciencia sin factores de riesgo excepto fumadores sexo femenino o pacientes más jóvenes podrían hacernos pensar en stroke mimics esto estaría relacionado con la guía clínica que les mostré al principio que tal vez les resulte útil si tenemos una difusión normal descartemos epilepsia obviamente etiología psiquiátrica por descarte y migraña la perfusión si tenemos posibilidad de hacerlo nos va a dar datos muy importantes en cuanto a la hipo a la hiperperfusión y cuando tenemos un evento neurológico agudo con tomografía y resonancia normal es importante considerar la etiología medular aunque poco poco frecuente esto yo lo agrego a modo de compulsión ustedes ya lo conocen y saben cómo utilizarlo pero lo conveniente es siempre arribar a través de la resonancia magnética al diagnóstico etiológico preciso así que bueno nada más muchas gracias disculpen la extensión pero bueno es un tema complejo buen día Rosana felicitaciones por la charla y agradecerte Eduardo Norre que habla ah que tal como le va que tal vamos a ver que hacemos este quiero así los veo ahí estamos ahora sí decía y agradecerte tu colaboración permanente con la formación de nuestra gente en las rotaciones por el servicio que está a tu cargo dos entidades yo quería hacer una reflexión sobre la charla que me pareció muy interesante sigue extensa lógicamente dos entidades una de la verdadera que es la endocarditis no bacteriana que se presenta sobre todo en pacientes que están con un cáncer conocido o eventualmente en los prolegómenos del diagnóstico de un cáncer es una entidad que muy parecida radiológicamente a la